¿Qué es la justicia de Jujuy? Tenía pánico a las posibles represalias de la comandante en jefe de la Tupac Amarón. Muchos padecieron sus niveles de intolerancia y autoritarismo agresivo, insultos, escraches, cortes de ruta, ataques apedradas, intimidación con gente armada y cero rendición de cuentas de los fondos millonarios que le dio Cristina para que se hiciera todopoderosa e intocable. Milagro Sala hizo uso y abuso de esos privilegios. De los bolsones de comida que le enviaba Alicia Kirchner se quedaba con 40 mil para vender. Los 29 millones que el gobierno nacional le mandó para construir viviendas en forma cooperativa, no se sabe dónde están. ¿Escuchó bien? Son casi 30 millones de pesos que se evaporaron en el aire, nada por aquí, nada por allá. No fue magia, fue mafia. Someter a los más pobres de los pobres a sus órdenes e insultos y obligarlos a afiliarse a la Tupac fueron las exigencias para recibir una ayuda del Estado o para poder inscribir a los chicos en el colegio. Esa es la parte delictiva. Sus intenciones de ser solidaria son bienvenidas y nadie la critica por eso. Pero hacer todo en negro, sin una cuenta bancaria, con manejos clientelares feroces, casi de reducción a la servidumbre y con una discrecionalidad absoluta, la hicieron perder por goleada la elección. Mire, nadie lo dice. En las internas, Milagro Sala sacó menos votos que la cantidad de afiliados que tiene a la Tupac. Es decir, que el voto secreto desnudó que muchos no la quieren porque fueron afiliados por obligación. Ella fue una de las responsables de instalar un gobierno paralelo y por eso la llamaban la gobernadora. Milagro Sala convirtió al jefe de Estado Provincial, Eduardo Fellner, en un pelele sin personalidad que solo se dedicó a decir, sí, Cristina. Eso es lo que quiere evitar el nuevo gobernador Gerardo Morales, que ganó por paliza y gran legitimidad política. Morales no es tibio. Quiere ejercer el poder para el que fue elegido. Por eso no tocó un solo plan. Todas las personas que tengan necesidades insatisfechas van a recibir su plan de ayuda correspondiente y lo van a recibir sin tener que rendirle pleitesía ni a Milagro ni a Cristina. Por el solo hecho de ser hermanos en una situación de marginalidad y emergencia, van a recibir la solidaridad del Estado. Y esto es lo que Milagro Sala no se banca. Que no sea ella la que distribuya a su arbitrio los planes. Que sea el gobierno provincial el que reparta la ayuda en forma universal, sin obligar a nadie a que haga nada. Ahora no tienen que ir a los actos, ni callar frente a los cachetazos e insultos con que Milagro trataba a su gente. Su actitud patotera fue permanente. Y las víctimas no han sido oligarcas derechistas. El propio dirigente clasista y combativo, el perro Santillán, denunció las amenazas de muerte con gente armada y cómo le coparon el gremio con violencia. Mucha gente que estaba a su lado. Se escapa y cuenta la verdad. Milagro Sala tiene un discurso de izquierda, pero es maltratadora de los pobres como algunos terratenientes de la alta sociedad. No tiene compañeros de militancia. Tiene rehenes. Por momentos se sintió la dueña de Jujuy. Hizo lo que quiso y nadie se atrevió a decirle nada. Fue discriminadora con los homosexuales. Cuando dijo, callate puto, te haces custodiar por la policía, marica. El Inadi Ká no dijo una palabra. Todos sabemos que hasta el Inadi sirvió para castigar a los opositores políticos y para mirar para otro lado cuando el discriminador era del palo. Y milagro siempre fue del palo. Amiga de los Luis de Lía, los integrantes de la cámpora, fue amenazante con su organización vertical y castrense. Les voy a poner una bomba en la comisaría y los voy a hacer volar a la mierda. Amenazó a dos policías y esa es una de las causas abiertas que tiene la justicia. Otra tiene que ver con la agresión a Pedradas a las que sometió a Gerardo Morales. ¿Se acuerda cuando apretaron a Jorge Lanata y a su equipo y le robaron una cámara de televisión que nunca le devolvieron? Nadie discute ni deja de valorar la construcción de casas, polideportivos populares y escuelas. Pero en los últimos tiempos el manejo fue similar al de Ebe de Bonafini con Sergio Schocklender. En esos planes que deberían haberse llamado pesadillas y no sueños compartidos. Cuando no hay control ni papeles, la corrupción avanza sin límites. Y cuando hay impunidad, esa persona se cree intocable. Eso es lo que pasó con Milagro Sala. En este caso, donde no hay certificados y todo se hace con bolso lleno de dinero, deberán rendir cuenta ante la justicia por esos dineros públicos. No solamente Milagro, también Cristina, Alicia y Julio De Vido, que fueron los abastecedores y responsables de esa malversación de fondos y de esa asociación ilícita. Está presa porque hace más de 30 días que tenía cercada y bloqueada la casa de gobierno de Jujuy y no dejaba que nadie entrara ni saliera. Es una clara actitud golpista. Utilizan a los chicos como escudos humanos, pero por suerte una jueza de menores les ordenó que cesaran en esa actitud. Hace formar y desfilar a los tupaqueros con una impronta militar y con uniforme color khaki. Ella los arenga como si fueran su tropa, pero ella no vive donde ellos viven. Milagro no come vidrio. El dineroducto que le construyó el cristinismo lo utilizaron para armar hasta un boliche bailable, una flota de combis. Se moviliza en caravana de autos cero kilómetros y es parte de la barra brava de gimnasia y agrima de Jujuy. Hoy muchos viajes a Bolivia hacen que haya sospechas de algún tipo de vinculación con los narcos de ese país. Tiene un crecimiento patrimonial inexplicable. Hasta una casa de 3 millones de pesos en el dique La Ciénaga. Milagro Sala suspendió la huelga de hambre que estaba haciendo en la comisaría de la mujer, donde sigue detenida. Estamos ante una pulseada entre el gobernador democrático que fue elegido por miles de votos y una dirigente corrupta y violenta que no fue votada ni siquiera por todos los afiliados a su propia agrupación. Nada está terminado. Esto recién empieza, pero nadie, que nadie se trague la píldora de que Milagro es una presa política. Esas son zanatas del relato kirchnerista que todo lo justifica. En Jujuy los habitantes y la justicia se hartaron de la patota y la corrupción. ¿Se acabó el milagro de la impunidad o esto recién comienza? La historia tiene la palabra.